Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Ace Combat 7 Ace Combat 7 Skies Unknown ¿Es un Battle Royale del aire? No, ¿por qué se llama Skies Unknown? No lo sé, me da la impresión eso de que ¿Eh? ¿Lo de PlayerUnknown's Battlegrounds? Puede que no, no tenga nada que ver, pero me parece que es un poco colgarse del carro, aunque no tiene nada que ver con Battle Royale Este juego usa una función de autoguardado Todo el mundo dice que este juego está impresionante Estoy jugando la versión de PC que acaba de salir ahora mismo Ok Si, si, estoy leyendo todo esto Igual en una historia de estas me ponen que acepto darles todo mi dinero, ¿se imaginan? ¿Algo así? Menos mal que confiamos y no leemos todas estas historias y le damos que sí Vale, vamos a jugar en estándar o en experto Ya les digo yo que experto no soy, las voces del juego se escucharon en inglés Me parece bien español de España Sí, me parece bien español neutro es español latino Vale, hay un modo campaña que puede estar interesante Este juego lo voy a jugar con teclado pero no sé si es mejor jugarlo con teclado o con mando sé que este juego está para Play 4 y todo eso Este juego está para Play 4 y Xbox One y salió hace tres días me parece ahora para PC sale tres días después y en este caso igual que en otros muchos casos Sony puso la pasta Sony dijo vale, pues este juego no es exclusivo de Play 4 pero casi porque tiene todas las cosas buenas en Play 4 tiene la posibilidad de jugar en realidad virtual solo en Play 4 y si no me equivoco yo leí que el multijugador estaba solo para Play 4 pero parece ser que en Steam también no sé si a lo mejor es la campaña la que se puede jugar el multijugador no lo sé pero vi que había diferencias entre Play 4 y PC vamos a empezar un modo campaña y lo voy a jugar con teclado a lo mejor me arrepiento y lo cambio por mando creo que no creo que al ser medio simulador con un teclado se hará mejor el nivel de dificultad más fácil para quien sea nuevo de la serie Ace Combat la dificultad no podrá cambiarse durante la campaña yo la verdad no he jugado ningún Ace Combat para quien ya conoce los controles de Ace Combat la verdad es que yo no los conozco voy a jugarlo en fácil activar el vuelo asistido reduce el daño recibido al colisionar contra el terreno vale voy a poner unas cuantas ayudas para que no se nos haga infernal esto de controlar un avión vale, no soy piloto el color del cielo significa algo especial para ti lo que hace para mí lo que hace para mí cuando cerro mis ojos el cielo en mis sueños es un profundo, oscuro blanco los pilotoes han estado en mi familia por cuatro generaciones flying's in my DNA even so my grandpa didn't want me joining the air force he lost faith in the ocean air defense the day my dad died in battle you know Abby I wish you could see what it's like up there cruising above the clouds the dark blue of the stratosphere nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit look here gramps he tossed a magazine over to me with an article unmaned fighters are no longer a dream it read pilots taking to the skies will soon be a distant memory I don't see anything good coming from that los drones lying smack dab in the middle of the desert west of here there's a bunch of planes from the last war some of them have been mothballed but most of them are just rusted files of junk waiting to be scrapped gramps was really good friends with the super there so he got to take whatever he wanted no questions asked that's how we got the parts to build our own plane now when I say we I mean me, my grandpa and his old war buddies I cut my teeth working with those geezers they taught me their skills and some dirty jokes but with their aging eyeballs and whatnot I ended up having to do most of the work myself I was at the airstrip doing some flight training when I saw it a prototype drone it wasn't much of a plane more of a trash can with wings laugh at it all you want kid but technology's always changing if you don't keep up with it it'll leave your ass behind it took six years and eight months to get that engine running and it took us another year and a half after that to finally get the balance of the airframe just right I'd gone from being a little girl to well still a girl just older but now I was all alone wherever the souls of my gramps and his pals are flying I hope it's peaceful then finally I was ready to break the sound barrier all this plane could do was take off accelerate and fly up so I went by and Shirley I never think the the ¿Qué tal, Davichu? Sí, estoy concentrado. Estamos viendo el opening del juego. Está interesante la campaña, no sé de qué va el rollo, la verdad. Así que, me volví, directamente, a través de las nubes, en el cielo. El flujo oscuro. Puedo casi tocarlo. Luego, vi a los luchadores de O.C.S. Estaban una cosa, una dronía. Estaban completamente deteniendo esa cosa. Haciendo 30 G's al menos. ¡Gracias! Nunca he visto nada que mover así rápido. Tiene una rosa pintada. El emblema de Erujian. Pero ese país es un continente de aquí. Ficticio. Debería haber puesto un normal vestido a mí. Un pedazo de broma. Debería haber ido a la vuelta también. ¿A quién se le ocurre, tío? Pilotar un caza sin ser militar y sin ser nada. Misión 1. Asalto. Church asalto. Carga de asalto. ¿Están todos aquí? Sete. Sete. Ustedes todos han sido instrumentales en ayudar a mantener la paz en Yusha como miembros de la Unión Internacional. Hasta hoy. Antes, nuestro sitio radar nos informó que un grupo de aeropuerto inidentificado estaba aproximando. Los sistemas de comunicación se bajaron de inmediato después. Nosotros estamos dirigidos a concluir que han atacado el sitio. No. Aquí es tu misión. Es posible que el acuerdo de la Unión Internacional de la Unión Internacional ha sido rompido por la primera vez en una década. O sea, puede ser como Rusia. Hoy, el equipo de aeropuerto de la Unión Internacional de la Unión Internacional de la Unión Internacional de la Unión Internacional. Lleguen a desarmar y les forzar a lanzar. Si los hostiles contraen atacarán... ... entonces vas a... ¿Qué diablos era eso? ¡Hay fuego! Estamos atacos. Empezamos a numerosos aeropuerto inidentificados confirmados en el frente. ¿Qué? ¿Cómo iba a hacer eso? El tanque en el norte ha sido bombado. Muchos atrasados. Escabal, todos los unidos. Selevan y eliminen los aeropuertos inidentificados atacando la base. Esto no es una asalto. Me esperaba más que O sea, jugar como Como el típico soldado, ¿no? Que la intro rara esa con una tía Que se construyó un avión con su abuelo No sé qué Tengo tres aviones en propiedad Este o este Voy a coger este que es el que más manejo y estabilidad tiene Vale Y elijo un arma especial Solo tengo los misiles aire a aire Que son para destruir otros aviones Eh, despegar Vale A mí me hacen mucha gracia los simuladores Pero creo que este juego Tiene menos de simulador y más de Juego de arcade, de aviones Supongo que tendrá muchas opciones Para ajustar la dificultad A tu A tu Forma de jugar Por ejemplo Me pasan los juegos de coches Que es a lo más que juego Gran Turismo es un juego Más arcade ¿Cómo se vuela aquí? ¿Creen que no voy a poder despegar? Eh, eh Está volando Está volando Ok Vale Es con el ratón Usa tres para levantar el morro Y uno para bajar el morro Bueno Lo mismo Supongo que con el ratón Uepa Vale, antes de seguir Eh, lo que les iba a decir Que hay, hay juegos De PC Bueno Y de, y de El Assetto Corsa Por ejemplo Es un simulador de conducción Y el Y el Gran Turismo Es un juego arcade de coches Es la diferencia No se puede cambiar el Eh No se puede cambiar En plan los gráficos Y eso No se puede cambiar Ahora mismo Quería ver si estaba todo En super ultra Y eso Por supuesto Voy a estrellar el avión En cuanto tenga la oportunidad Siempre me ha gustado Uy Misil Y seguramente También habrá varias formas De De cambiar la cámara ¿Verdad? En plan Vista en primera persona Reduce tu velocidad Con S Si desaceleras demasiado El avión entrará en pérdida A ver Vamos a ponerlos en pérdida Acércate al cuadrado Y cuando veas Tal Habrás fijado Y lánzale un misil Ah, miren Tengo que cargarme un avión Oh, está al revés No A ver, a ver, a ver Es que Abajos arriba Y arribas abajo Control invertido En el ratón Eh, a ver, a ver, a ver Se ve guapo, ¿no? Este juego se supone Que es un portento gráfico Por lo que he visto Toma, perro Fallé, claro Lo tiré de cualquier manera Precaución Son pérdidas Pérdidas Bien Bien Acabo de matar a un tío Si corro He hecho un ojo al radar A ver si puedes localizar El enemigo Quiero hacer un barrel roll De esos Un Debería haber Un Opciones de vuelo Controles Controles de cabeceo Normal Ey, ¿qué es esto? No Invertido Sí Sí No te dice Los Los controles Falta como que Falta cosas aquí Vale, así Así me guío mejor Pero que Quiero Cambiar la vista Ey, ¿qué es esto? Es un aliado Lo que tengo detrás Y esto es para ver El avión Así, así, así Seguro que hay Un modo foto O algo de esto Aliado Target Aquí Aquí Do a barrel roll Está invertido Está invertido Porque una palanca De simulación De aviones Funciona así Ya, ya, ya Ya sé que es como Pero Pulsa Y Para cambiar de objetivo Pero que Y Ah, ¿Y en serio? O Y del mando Supongo que Y del mando Pero estoy jugando Con un teclado Digo que es del mando Porque era redondo El botón ¿Saben? Oh, por Dios ¿Dónde estoy? Voy a morir A ver Es mi primerito día ¿Vale? Es mi primerito día Lo tengo encima Creo Eh, miren el mapa Está mejor así, ¿no? Sube, sube, sube Oh, por Dios Sigue estando rarísimo Eh Para arriba es para abajo Y para abajo es para arriba Yo no entiendo esto No creo que lleguen ¿Por qué no? ¿Por qué no se me marca aquí? ¿No es mi target? Sí, debería, ¿no? Chos, qué alto estamos A lo mejor no es mi objetivo Golem Pero aquí pone aliado Aliado, aliado, aliado ¿No? Next Yo creo que hay que matar al que MiG-21 Hay que destruir el MiG-21 ¿Por qué no me lo marca en rojo? ¿Este? ¿Este es el que hay que matar? Ajá Vale Invierte los controles Si los tienes al contrario Sí, lo hice Eh, miren qué guapo La laguna esa, tío Tío, qué locura Qué locura Arriba es abajo Y abajo es arriba Pero aunque lo cambie Aunque lo cambie Sigue siendo un poco raro No sé, se me hace raro También puedo usar El 1 y el 2 El 3 sube Y el 1 baja Bueno, a lo mejor uso esto Que a lo mejor es un poco más Más sencillo ¿Qué es eso? Bengala Bueno, es que este juego No llega a ser No llega a ser tan complicado Como un simulador De estos todos locos Como el El Windows No, el Microsoft Flight Simulator Creo que se llamaba No llega a ser tan difícil Como eso Pero Claro Es medio Medio extraño Es complicado Para ser mi primerito 10 Pero lo meteré a camino Baja, baja, baja Baja Corre Quieto Quieto, perro Quieto Quieto Sí, señor Cuando caja una Pilota aviones Sí Un poco difícil Miren, ahora mismo ¿Dónde está el suelo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está todo? Y por eso lo puse en fácil Porque digo Esto va a ser una locura A los que les gustan los simuladores 100% accurate En plan Quiero que sea como pilotar un avión Igual de difícil Y me voy a comprar una palanca Y voy a querer que estoy pilotando un caza de verdad Para esa gente Lo pondrá en modo experto Y Coño, ¿qué fue eso? Hostia, ¿se puede poner una cámara? Al misil Vale, vale, vale Vale, a ver ¿Cómo, cómo? Golem, golem Altitud 5000 pies Espérense ¿Cuándo hago eso Los misiles vuelven a salir? Eh, qué clase de brujería es esta Eh, cabrones Eh, yo quería ver cómo explotaba Bueno, estoy matando peñas sin saber quiénes son Cómo bombarra el rollo El mapa me parece un poco grande ahora Cómo lo quito Oh Cómo hice esto Vale, el mapa es la R, ¿vale? Bueno, pues parece que va a tocar volar un rato así La música es bastante épica Experto con 800.000 controles Claro En plan Abre los flaps Cierra no sé qué Rápido no sé qué Aunque los caza No se vuelan como los pilotos comerciales O sea, los aviones comerciales Supongo que está todo mucho más intuitivo Y dirigido al combate Pulsa para cambiar el arma Dale, dale Sí, señor Lo reventamos Eh, pero no sé dónde estoy ¿Qué hago aquí? Esto es jugarlo En realidad virtual Tiene que ser una locura De las grandes No Corre La verdad es que me gusta más ver el avión Yo lo estamos reventando Miren, una pista de aterrizaje Seguro que... Bueno, de ahí salí Dos enemigos más Primer día en la Fuerza Aérea Y pasa esto ¿Qué tal, Cajuberto? Pulsa R para cambiar el alcance del radar Ya, ese ya lo sabíamos Yo toqué cosas así a lo loco Y me cambió la cámara Pero no sé dónde le di exactamente ¡Ey! Vale Está muy lejos, supongo Así me gusta más Así me gusta más Como... Más verdadero, ¿no? En plan... Y si toco los botones... ¿Se verá cómo lo pulsamos? Tengo muy poco tiempo Para lanzarle los misiles Ahora Coño, vaya avión Vaya avionazo, ¿no? Me debería haber fijado En qué botón le di Para cambiar de vista Ah V de view Vale, en view Tendría que haberme imaginado Si, por ejemplo, le doy a cosas ¿Se ve cómo se mueven las cosas? No, ¿verdad? Parece Parece que pusieron un PNG Ahí plantado Ah, no, mira Tiene angulitos un poco Y no puedo ver Como la cara del piloto Eso estaría guapo también Blanco localizado ¿Hasta dónde llegan Estos pedazos de balas Tan locas, tío? Deben ser una pasada de grandes Y una pasada de potentes Para llegar, yo qué sé Dos kilómetros Para hacer un Ven, yo creo que hasta ahí no llegan No lo destruí Son unos aviones un poco raros No parecen de combate, ¿no? Por el momento es offline Yo creo que es online Después lo probamos A mí me dieron una beta No sé Sé que sale hoy el juego Pero no sé muy bien Si ya salió O sale dentro de unas horas Luego probamos todo A mí no me pusieron Ningún embargo Así que ¡Ay! ¡Ay! ¡Un barrel roll! ¡Jejeje! ¡Mierda! Que me viene un misil Ya no, ¿no? Atención ¡Atención! ¡Peligro! ¡Nos atacan los comunistas nazis! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pero ¿y toda esta peña de dónde viene? ¿Los blancos son los malos en el radar? Parece que sí, ¿eh? ¿Qué tipo de... ¿Qué vista le gusta más? Primera persona En plan, ¿así? ¿Así o así? Alerta, alerta Nos atacan Los comunistas nazis Yo veo más cómoda la primera Más cómoda no porque lo más cómodo es ver el avión Para tener una referencia de saber dónde vas dónde están las cosas ¡Uh! ¡Chu! Ahora quiero pasar cerca de un avión Eso estuvo guapo ¿Se imaginan que me choqué con un avión? Me extraña no haber muerto todavía porque no sé Las otras veces que he intentado jugar este tipo de juegos siempre muero como en 5 segundos ¡Ven aquí! ¡No! ¡Qué odio! Pero son aviones militares porque ¡Uh! ¿Vieron eso? ¡Atención! ¡Atención! Ah, miren me dañaron el ala pero no me pasó mucho No lo hubieras dicho ¿Por qué? Se nota mi gran habilidad De todas formas les digo es muy fácil criticar cuando no estás jugando pero estos juegos tienen su complejidad y si no los has jugado nunca pues es mi primerito día es el tutorial pero miren ya voy mejor que el principio esos aviones no tienen misiles son aviones que parece que llevan como mucho tropas ¿no? ¿Eso? ¿O estoy destruyendo aviones comerciales? ¿Con civiles? No, no son civiles Uy, casi me cae encima Y tengo un montón de aliados la verdad no sé para qué porque no me ayudan en nada pilotar un caza debe ser la locura más grande que hay en la vida ir en match 3 o match 4 no sé qué qué hostia match ir ahí que se te pega la cara al cráneo ¿sabes? tiene que ser impresionante y volar hacer barrel rolls tirar misiles y hacer el loco ahí y disparar ser piloto de un avión de estos comerciales puede estar bien pero imagínense ¿por qué no se me marcó? amunición zero amunición zero amunición zero tengo ganas de echar un vistazo a lo que hay ahí abajo en el agua ahora vamos a ver si hay online porque puede estar divertido jugar contra gente ¿no? en plan yo he jugado algún juego de estos de aviones online que tú vas mejorando tu avión que tal ese sí ese sí es militar y no y no me lo cargué cuidado cuidado está persiguiendo un misil ¿qué puedo hacer para tirar un misil? para esquivarlo tiene que haber una especie de misiles térmicos que distraigan al misil que me persigue ¿no? no funciona así ¿puedo hacer un 360 no scoop aquí? yo lo hice lo hice ahora estoy boca abajo ahhh hostia te da impresión ¿eh? lo hicimos si hay que tirar bengala eso es un mig ruso son los más rápidos en la vida real ¿así? misión completa atención ups vamos a despegar es una especie es una especie no intento ser un heró quiero que te vuelva en un pie ¿entendiste? sí tengo una parte con el bossman sobre esto ¿es una mujer? golem squadron esto es HQ ¿crees confirmar de los drones? ¿qué es el de con los drones? golem 1 vuelve a base y reporta sobre el debriefing Bueno, por ahora no ha muerto Nos atacaron, eh Nos atacaron los comunistas nazis ¿Y esto, tío? La princesa de Herusia Herusia Eh, déjame aterrizar, perro Bueno Repetición No, 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 loco ¿Qué me vas a repetir? Que no, que no, estamos locos, ok Bueno, supongo que Se puede repetir con unas cámaras todas guapas Para sacar miniaturas, eso sí me podría venir bien Logro desbloqueado, primer vuelo Bueno, está su piloto Ven que es arcada el juego Eh, puedo irme Cuando vuelva podré seguir con Vale, misión libre Yo quiero jugar una misión libre El tema del VR Chua, seguro que en la tienda de Steam Se venden aviones o algo así A ver, estamos jugando con los gráficos al máximo No 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 estábamos jugando Ya me parecía a mí que faltaban gráficos aquí Pero como no me dejaron No me dejaron jugar No me dejaron cambiarlos mientras estábamos jugando Pues Ok, vamos a jugar otra Palanca de vuelo Estaría muy guapo jugar con una de esas Vale, voy a echar un vistazo a los controles Por si Esto es muy raro Miren, me sale el mando Ascender, virar izquierda, guiñada a la derecha La Q y la E Vale, la guiñada Acelerar Disparar bengala Mira, es con la G Lo que decían por ahí Que disparara bengala Lo dijo David Vale, bengala Resaltar objetivo F Cambiar objetivo tabulador Cancelar mensaje de radio Mensaje de radio Derecho de autor ¿Qué me estás contando? El multi Vamos a ver si está activado Puede estar guapo el multi De hecho, lo que más me interesa del juego es el multi Pero vamos a jugar una misión libre Para yo poderme estallar contra el piso felizmente Misión libre Vuelo libre Ni enemigos ni misiones Eso es lo que yo quiero Porque ahora Mire los controles Y no me No vi ningún control Que fuera a bajar el tren de aterrizaje ¿Verdad? Vamos a cambiar de avión Los puntos que dependan Es como un árbol de habilidades Pero de aviones Mejora la aceleración Vamos a darle ¿Qué tal Chris? A ver Tengo este Este es el que cogí antes Que tenía más Voy a coger este Que es el que menos manejo Y menos estabilidad tiene Voy a intentar despegar Darme una vuelta Y volver a aterrizar Si sale bien Todos seremos felices Si sale mal Pues explotaré De hecho, me gustaría Explotar el avión En multi Te van a poner fino El juego acaba de salir Hace cinco minutos Yo creo que Chacho, que avión más feo Eh... Loco Chacho, ¿qué es esto? Parece un plátano No, parece Una ballena o algo Parece un pescado La parte de atrás Es muy raro Qué raro es, ¿no? Nunca había visto Un avión así Parece un jet privado Mezclado con un caza Cosa más extraña No tengo armas ¿Para qué quiero esto? No tengo armas Eh, qué guapo Esto sí que está guapo, ¿eh? No la mierda que nos tocó antes Que parecía un punto PNG Pero que no me den armas Claro No me darán misiles Seguramente Para que no destruya casas O cosas así Pero y si quiero hacer Una maniobra, ¿qué? Vamos a echar un vistazo Al terreno A ver si... Antes lo jugamos en medio Ahora están altos A ver si... Si les... No sé Cambia el aspecto Yo creo que sí Se ve un poco mejor El fuego La... El metal del avión Y todo eso, sí Se ve mejor A ver las casas Atención Cuidado con los aviones Yo, estamos pasando Muy rápido Del suelo, ¿eh? Ahí muy cerca Hay que tener cuidado ¿Se levantará Aguilla Si nos acercamos? ¿Saben lo que les digo? A lo mejor se levanta Aguilla En plan De la velocidad No No veo que... Eh, sí, sí, sí Sí Se levanta Aguilla Qué guapo Atención Cuidado Cuidado Esto es lo que me gusta A mí de los... Uh, uh, uh Que se encaballa Que se encaballa ¿Cómo puedo hacer Para que baje El tren de aterrizaje? Flaps activados Atención Torre de control Permiso para aterrizar Del vuelo 4-7-F Tal Permiso para aterrizar Ojo la pista 4 Así Vale Voy sin tren De aterrizaje Prepárame la pista Esto sin ruedas No va a salir bien Eh, qué coño fue eso ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Ja, ja, ja Vale Creo que sí Que habíamos activado Un... Un modo De... Que no nos hiciéramos Tanto daño Que no nos hiciéramos Tanto daño Al chocar Pero eso es una mierda Lo voy a quitar Creo que... Normal Supongo que Depende de la dificultad O algo así No sé Vamos a ver aquí Tipo de control Daño de colisión Reducido No No, yo quiero Que el daño Sea real Y me gustaría Que hubiera una tecla Para bajar el... Es que tiene que haber Una tecla Para bajar el tren De aterrizaje Si no, ¿cómo aterriza? Piloto automático Es la Z Yo no veo nada De aterrizar Vamos a echar una... En multi Multijugador Partida Todos los jugadores Son enemigos ¿Habrá alguien jugando? Duelo a muerte Dos contra dos Cuatro contra cuatro Vamos a luchar Contra auténticos Comunistas nazis Y no de mentiras La sala Cuando se reúnan Lo suficiente El anfidrón Podrá seleccionar Despegue Eh... Eh... Ah, sí Que sí, que sí Está bien Estoy listo ¿Qué? ¿Quién apuesta por mí? ¿Quién cree que voy a morir Y quién cree que voy a ganar? Mira, uno es un chino Y el otro no A lo mejor A lo mejor Si eso parece chino o japonés No sé Kahuna contra Max Dan Contra... Eh... Te reto a un duelo a muerte Con aviones Vale, son dos equipos ¿No? Eh, miren la lluvia Miren la lluvia Ah, la nieblilla Esa no salía Cuando no teníamos Los gráficos al máximo Ay, qué cabrón Este sabe, eh Nos vamos yo ¿Qué? ¿Qué carajo? Estoy... Estoy tirando granadas Más granadas no puedo O sea, bengalas Pero si tiré Todas las bengalas Que tenía Es que no tengo No me quedan más granadas Tío Hago lo que puedo Qué zorro, eh Vale, esto sí es un retillo No me quedan bengalas Para tanto misil La verdad Eh, cómo es que Hive ese misil, eh Me reventaron Yo no creo que gane Tú puedes Estoy muerto Ah, me van a reparar El avión mágicamente Cuando el avión no Si tú no estás En la cola del avión Enemigo Súper difícil Encajarle un misilazo Ah, puto Estoy tirando granadas, eh Pero... Tío, no se puede hacer Un barrel roll De eso Es todo guapo No me quedan bengalas De esas mágicas Tengo uno en la cola Venga, voy a intentar Hacer un... 360 no scoop Hacia el cielo Tira un... Tira un misil El cielo está en el suelo Y el suelo en el cielo Estoy muerto Cuidado, enemigo Alguno le tiene que dar Tío, no me jodas A lo mejor es que tiran la bengala Justo en un momento clave ¿Saben? Justo cuando se estén acercando O al revés Justo cuando Lo tiren ellos En el radar veo los misiles Son giros cerrados Ya, ya, ya Pero... Pero... Juega tú Juega tú Si te parece tan fácil Difícil Difícil A ver A ver Puedo ver la dirección En la que van No, ¿verdad? O sí Toma Ese lo reventé Ese lo re... ¿No lo reventé? Pero los dejé tocado Eso sí, ¿no? A ver Como la active esa Pasa que no paran de venir Logro desbloqueado Bienvenido entre los haces Ganador alfa Joder Miren si ese avión tiene Tiene un avión tuning Así también gano yo Tuve la muerte por equipo Tu equipo ha perdido No pasa nada Denme, denme cosas Denme dinero Tienes uno más emblema Ven Y desbloqueamos Rollos de aviones Bueno Voy a hacer Una misión más De la campaña A ver qué tal La segunda tal Porque quiero despegar Quiero despegar De un portaaviones Por ejemplo A partir de 1pm Hoy El Reino de Erujía Ha declarado Unión En la Federación Oceana A partir de las noticias Seguro que las noticias Seguro que las noticias Seguro que las noticias Empezaron a bombar Oceana Territory Y causando Destrucción La Fuerza de Defensa Ha lanzado Un declaración Diciendo que Este ataque violento Fue Seguro que Dronas Seguro que Dronas Seguro que 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 Todas las noticias Carriers Sustanían Seguro que Están No De Oceana Carriers Curentlí At Sea Hold on I just Received Breaking News The International Space Elevator Which Is Being Built In Southern Yuzia Has Been Seized By The Erujian Army Reports Say Former President Harling Was Touring The Site At The Time But His Current Whereabouts Nuestros recursos en el gobierno nos dicen que es la política de Harling sobre el elevador del espacio que causó la fricción económica en el área y que, finalmente, llevó a esta guerra. Locado cerca de Eruja, en el continente de Yuja, el elevador del espacio ha estado construyendo un poco de tiempo. El oficino de la Federación Osean ha declarado un estado de emergencia nacional. They have ordered all its armed forces, including Yuja peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from E.N.N. Osean launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel-2. After a brutal battle, the Erujaan Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erujaan fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. Twenty years ago, the Earth got slammed by an asteroid. An asteroid. An asteroid on the long side of the planet and got hit. Hard. ¿Qué? ¿Qué historias se inventaron, eh? ¿Qué historias se inventaron, eh? ¿Valean? ¿Qué hier? Como sí? para sus compañeros humanos. Pero a los chicos en Eruja, parecía que Osia se movía para tomar el paso. Eruja fue de ser una república hasta ser un reino. Cuando comenzaron esta nueva guerra, se lograron sacar el drop en todo el mundo. A medida que la declaración salió en la noticia, los ejércitos de Eruja tomaron control del elevador de espacio sin desplazarse de una sola droga de sangre. Presidente Harling estaba tourando el elevador cuando pasó y desapareció. Entonces, mientras que eso sucedió, los ejércitos de Eruja que fueron dockados alrededor de Osia se lanzaron un montón de luchadores de dron que estaban colocados en contenedores. ¿Qué? ¿Son drones eso? No sabían que eran capaces de hacer lo que hicieron ese día. Con la acusación de pinponente, se lograron sacar todo lo que era militar. Y no un único civilista fue afectado en el proceso. Los drones son el futuro, tío. De hecho, ya son el presente. Osia sacó muchas personas con su gran presencia militar alrededor del mundo. Eruja no tenía la misma acusación, pero podían golpear sus objetivos más rápido y más limpio. Y cuando todo esto estaba bajando, me pareció estaría en mi drag racer. No entiendo mucho esto. No entiendo mucho la campaña de ella con un avión. Una tía aficionada a los aviones que se construye un avión por fascículos. Está interesante, pero... Claro, claro, claro. El mundo fue de estar en paz a estar en la guerra, todo en el brillo de un ojo. No entiendo mucho el avión. ¡No entiendo mucho el avión! ¡No entiendo mucho el avión! Seguro que ahora me van a decir Los puestos fueron cortados con un vaso de raso, la torre tenía una lucha de pescadores y las armas de máquina Y un truco con un tirote de arma fue parado en frente a la puerta Su arma fue enfocada en el jardín Esto era una prisión Este lugar se veía como una base completa Pero la mitad de los truques de tanqueros eran grandes balones Y las ruedas no se apagaban, solo se apagaban en la tierra El lugar todo era solo una gran caja La única razón por la que yo estaba aquí es porque sabían que me había restaurado un avión supersonico Me querían hacer algo de los aviones que trajeron Que pudieran pararse en la rueda falsa ¿Puedes creer eso? Así, intenté escapar Seguro... Y me colocaron los perros ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Vale, parece que la historia de la tía Es un poco lo que nos cuentan Una historia ahí que no sé Pero después nos mandan a jugar como militares No sé si al final jugaremos con la tía o qué Pero está curiosa la historia Por lo menos es original, lo cual yo valoro ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Todo esto es una excusa para pilotar a un avión y matar gente, en realidad voy a coger otro esta vez y así en el video de hoy jugamos con tres aviones distintos bombas misiles aire-aire, misiles aire-tierra y bombas no guiadas seleccionar piezas ok, esto está guapo esto está guapo y el arma especial solo puedo elegir una esto tienes que tener mucha precisión al tirarla encima de los objetivos en tierra date cuenta que estas están mejor, tío estas supongo que tienen más potencia guiado, alcance, aire-tierra aire-tierra, daño estas son mejores para mí ya, vamos a despegar pero déjenme despegar a mí oh, esperen, ahí ponía despega usando la configuración no sé qué seguramente se pueda configurar para que tú puedas despegar guay es que lo guapo de los aviones es despegar y aterrizar también ¿qué tal, Jasmine? ¿cómo estás? bien, aquí dando tiro eh, déjenme, no me dejan aterrizar y despegar y todo eso pero todavía hay vehículos militares y armas de avión destruye el objetivo pero HQ ha hecho claro que no hay malo debería venir a los civiles y no hay damage para que se haga a las localidades públicas pero, uh, cualquier avión de avión puede lanzar en territorio civil no hay punto de discutir eso es lo que es la guerra estos días hay dos personas ahora hay otro tío dentro de este avión no, esto es un avión ¿tienes visual en los vehículos de avión de avión? deberían estar cerca si le doy al Z va en piloto automático un vehículo radar bien vale fíjense en la cola del avión no les da la impresión de que hay de que está sonriendo de que hay una sonrisa ahí no les da la impresión no les da la impresión no les da la misión usamos los aros ahora los armas son preparados aplicatividad y hermosos a 2 a a a a ¿Qué coño es esto? A ver, a ver, a ver. Dios. Así que sube, ¿eh? A ver, hay muchos objetivos. Este te... Oh, mierda, como son misiles aire-tierra. No me valen para matar a un avión de este. Ya voy, ya voy, ya voy. No me valen para matar a un avión de este. Escapé loco. ¿Qué tal, gente? A ver. Dios, qué bonito. Pero no tengo más misiles. Ah, vale. Los misiles aire-aire son estos y estos son los misiles aire-tierra. Vaya velocidad, ¿eh? Putos cables. A mí me parecen demasiados objetivos por destruir, ¿eh? Me la jugué. Me la jugué y salió mal. Digo, paso por debajo, paso... ¿Verdad? ¿Verdad? No. Eso fue una mala idea. Habría que repetir... Repetir desde el punto de control. Supongo que... Seguida... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por que uno vaya a loteo de este lado? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Destroye, 5 para ir. Ve los pueblos aquí. ¿Y esto, loco? Estos misiles son diferentes. Sube. Casi me reviento. Ah, claro, con estos misiles es más fácil. ¿Un helicóptero? Claro, con estos misiles puedes destruir lo que tú quieres. Joder, están súper bien estos misiles. ¿Cuántos tengo? ¿Tres me quedan? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? el juego, bien. Quizás no es mi tipo de juego preferido, los simuladores de aviones, pero para la gente que le gusten los simuladores de aviones, creo que puede estar bastante bien. Miren, estamos en una de estas. Vale, no me quedan las GM. ¿Por qué no se retiran? ¿Qué? ¿Van a romper sus dedos de vuelta a la montaña? H2, rompe esa lucha. El enemigo en tu lado. No había nada. Escapé de esa mierda por las bengalas esas. Ya se escaparon de los misiles. ¿Estos son tierra-aire estos misiles de mierda? Ya no me quedan misiles de nada, creo. Estaría mejor que no fuera munición infinita de metralladora, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yeah! ¡Yepa! ¡Me llegaron las llamas! Este juego, jugarlo en realidad virtual, tiene que ser la hostia. Pero la hostia. Tiene que estar guapísimo. Son misiles tierra-aire, digo, aire-aire, perdón. En las nubes las funciones de seguimiento de misiles se ven reducidas. Ocurre en todos los aviones, sea aliados o amigos. O sea que si me meto en las nubes, bien, ¿no? Vale, ahora el combate yo creo que es en el cielo, más bien. Estúpidos helicópteros. ¡Locura, eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Viva! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal, Alejandro? A ver, voy a intentar ir despacito. Despacito. Como iba antes. ¿Qué? Me enfoco, tío, y... Que me toca la barriga con eso Quedan 12 minutos No sé si es que tengo un límite de 12 minutos Para hacer lo que quiera que tenga que hacer O que a los 12 minutos se acaba la partida Y pierdo Si no destruyo los objetivos en ese tiempo No sé que coño haces tú aquí solo No llegan las balas Dale Tengo que ir más rápido Si no no llegamos Fuera de rumbo dice Ese tío se iba Está huyendo También Falla la misión me salí fuera Pero si Si iba Bueno ya sabemos una cosa más Ahora supongo que tengo todos los Misiles No podemos destruir las instalaciones públicas Me quedaba poquísimo No podemos destruir las instalaciones públicas No es como la guerra a este día ¿Tienes un visión en los vehículos de los radar de los radar de los radar? Debe estar cerca Debe estar cerca Sí No No ¿Para lo que está pasando? Intercepta ¡Para la FIA! 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 Me voy a reventar, ¿verdad? Ahí supuestamente me tenía que haber comido un avión, yo creo. O sea, un avión, un árbol. Así está más guapo jugar, pero no se ve una mierda. Lo bueno de jugar es así. Porque apuntas bien y se ve en la pantalla. Cuando leo TGT, pienso en The Good Burger. El TGT. Ahora es cuando vienen los apestosos helicópteros. Vale, estos son los misiles Chargers, los que te lanzan en cualquier momento y revientan a todo el mundo. Quedan dos objetivos, dice. A mí me parece que hay alguno más. Debe ser súper tenso ser un piloto de caza y que te digan la mierda esa. Hay un misil que viene a por ti. Tú sabrás, ¿saben? Saber que tienes bengalas y tal es un consuelo, pero yo me pondría... Bueno, es que si la cagas, mueres. Es como si te dijeran que viene un puto misil a por ti. Ah, puto de mierda. Dice que no se puede destruir las cosas públicas, pero esto no es público, ¿verdad? O sí. Tiene un antiaéreo aquí, cuidado. Bien hecho, dice. ¿Me lo pasé? Parece que no. Esto sí. Hostia, qué miedo. Cuando cortas mucho los motores, El avión hace como... ¿Saben? Que se queda sin fuerza. Uno más y fuera, se supone. Yo veo más de uno. Supongo que se refieren a los TGT estos. Vale, lo que estábamos... Transporte de enemigos en camino. ¿Son esos? ¿Son esos que vienen? Que pesados son los helicópteros, ¿no? Los cazas está claro que la guerra son los putos amos. Lo que pasa es que desde tierra te pueden lanzar un misil tierra-aire de esos y... Y te hacen mierda. Otro avión, otro casa. Coño, ¿qué pasa aquí? Es un avión de transporte de estos. Dos grandes. No me caen misiles de los buenos. Madre mía. Mierda. Es una locura jugar. Con tanto rango de... O sea, tú puedes jugar en muchas... O desde el suelo. Destruir cosas en el suelo. Después te puedes ir para la estratosfera. A ver, hay un algo ahí... Que quiero destruir. ¿Qué es eso, tú? Explotó mucho porque tenía bombas, creo. ¿Tú jugabas este juego en una PSP? ¿Sí? No el 7, no. El 7 no está para PSP. El 7 acaba de salir hoy. Pero sí, supongo que el Ace Combat 3 o el 4 o yo que sé habrá salido para PSP. Me la jugué demasiado. Tira para arriba. Dale. Tío, misiles. Aire, aire. Parecía una bomba atómica. Pues sí, es raro. Es raro. Pero azul. Ese rollo azul. No lo tienen las bombas atómicas. Aquí hay un puto avión. Venga. Hice así todo como si estuviera aquí, tío. La inmersión es bastante buena del juego, ¿eh? ¿Qué tengo? ¿Más? ¿Más? Ahora tengo que luchar contra casas, ¿no? Está bastante completa esta misión. ¿Qué se le tiene que dar, tío? Seguro que... Sí, son granadas de mierda. Ellos también tiran granadas, claro. Oye, las sirenas de emergencia de esto. No sé dónde está el cielo y dónde está el suelo. Ah, perro. Chor, ahora sí estamos lejos, tío. Mierda. Loco. Voy a morir. Fallaron en el ataque, no sé ni cómo. No sé ni cómo porque no me quedaban... No me quedaban bengalas de esas de mierda. No me quedaban misiles, ¿o qué? No me quedaban misiles, ¿o qué? No, no me quedaban misiles. No me quedaban misiles, pero... Vamos a ver... No me quedaban misiles. ¿Vos? Este es el que esta aquí arriba en el cielo Aquí tan alto me siento desprotegido Venga, quedan 5 blancos Yo creo que al cargarnos a estos 5 blancos Yo, locura Mucha velocidad Y cuando vas de arriba a abajo así tan rápido Marea Si me quedaran más misiles de los guapos No quedaba ni un avión de estos aquí Pero lo gasté todo Y no es fácil, me los tengo que cargar con esta mierda Pero y por qué si tengo uno de estos Ah, 48 misiles de estos Pero No son telerdirigidos o qué O no son aire-aire A lo mejor son solo aire-tierra Uh, dice apunta sobre terreno despejado Nada más Tengo 44 misiles Pero son misiles mierda No son de los que se apuntan solo Para darle un avión así Tendría que perseguirlo Ponerme en la cola Armas antiaéreas ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme Bueno, me dicen que no esté tirando misiles a civiles Tengo que tener cuidado Porque le voy a destrozar toda la casa Tío, mis amigos me podrían ayudar, ¿no? Sí, señor Me lo cargué Vamos a por aquel No, por favor, no 360 no scoop ¿Dónde están los demás? Cuidado, tengo uno detrás, ¿no? Quedan 6 minutos ¿Qué pasó? ¿Fue bueno esto o fue malo? No, que son drones chungos Tú, esto es malísimo Estos nos van a reventar Si estos vuelan súper rápido Pero eso no cambia una cosa Solo piensa de ellos como un poco de decoy ¡Tengan todos de abajo! Estos drones tienen gran agilidad Todos los aerosuertos ¿Sabes qué giras de I-G turnes son, ¿no? ¡Luzan! ¡Misión tan larga! Pulsa 2 para realizar un viraje G Los virajes G aumentan la vulnerabilidad ¿Cómo? ¿Esto es un viraje G? Vale, con el 2 Cerramos o abrimos los flaps estos, creo Eso es un viraje G Para girar más rápido Madre mía Pero tú no ves que No, no, voy a morir Sí señor Me cargué uno ¿Qué es eso de Shaggy? Shaggy el rapero Qué feo son los aviones drones No sé yo si esto será muy bueno Ah, los misiles fallan por las nubes Si pasas mucho tiempo en las nubes Tu avión se congelará Por lo que perderás estabilidad Vale Tengo temperatura o algo en algún lado Tío, venga Frena, frena, frena ¿Qué te pasa? Joder ¿Vieron el misil? ¿Por dónde me pasó? Sí señor Me quedando No me ha dado ni un misil Mierda, justo lo digo y me va a dar uno Quita, quita ¿Qué haces cabrón? Está guapo pasar entre cosas Porque es como El juego no La inmersión es perfecta Es perfecta Hasta si los cascos de realidad vertical Cuando estás jugando un rato aquí concentrado Te crees que estás aquí ¿Sabes? Y ves que esquivas las cosas y tal Es súper dinámico El movimiento me parece que está súper bien logrado Corre, corre Ah, hijo de Hijo de un shaggy No puedo tirar misiles mientras está aquí Dios, que lejos se fue, tío Los aviones drones estos vuelan como el demonio Ahora, ahora sí, ¿no? Tengo que encajar los dos Los dos Tío, solo queda uno Tengo que reventarlo Es de cobardes, eh Tirar aviones drones En vez de poner pilotos en los aviones Pero lo que importa es ganar la guerra No, que ser más valiente Corre ahora Eso no se puede fallar Sí, sí, sí Yo creo que ya nos lo pasamos Mayor Cajuna a sus órdenes Cajuna concentrado esquivando misiles Gente hablando de Shaggy Me gustaría poder aterrizar en la base, tío Pero bueno A ver Ven que parece una cara sonriendo en la parte de atrás Eh, puedo poner esto en marcha Súper rápida, ¿no? ¿Y la música? ¿La rap? Ah, está bien Yo qué sé Una curiosidad Voy a dejar esto por aquí Ahora no sé si viene una cinemática Quieren meter a Shaggy de Scooby-Doo En Mortal Kombat Por la broma del Midgate no es Shaggy Se le salió de control De que No entiendo nada Lo del Shaggy Eso, no lo entiendo Vale Tengo apodos nuevos Vale Ahora sí que puedo dejar esto por aquí Me pasé las dos misiones nuevas O sea, las dos primeras misiones de la campaña Y me pasé Eh, bueno No me pasé Jugué el modo multijugador Yo creo que está bastante bien Para un primeras impresiones Para ver un poco de qué iba el juego Probarlo y tal Me gusta Más de lo que pensaba No está mal Eh, eh Bastante entretenido Y engancha, ¿saben? Es de esos juegos que te pones a jugar Y cuando te das cuenta Llevas, no sé Cien horas Eh, me parece que está bien La campaña no Eh, no está mal La historia es original Me esperaba la típica historia de militares y tal Pero no Meten drones Meten cosas de un poco el futuro Una civil Bueno, unas Sociedad Ficticia No es Rusia y Estados Unidos Sino que son Países Inventados Y por lo que se ve Hay un montón de aviones Partes de aviones Mejoras de aviones Y todo eso El multijugador creo que puede dar bastante de sí Y en general, bien O sea, el juego me pareció perfecto Pónganme en los comentarios Si quieren ver más vídeos de este juego Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo hoy les haya gustado Y hasta la próxima Y ya está listo